Estad atentos porque podéis conseguir tokens mucho más baratos y skin gratis con los reembolsos y bonos extras a través de Eneva. Lo único que tienes que hacer es entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo o del comentario fijado y elegir el paquete de tokens que quieres. Vas a tener un bono extra de tokens en cada compra que es superior al que obtendrías si lo comprases dentro del propio juego. Además, también vas a tener un reembolso del 10% de todo lo que compres y este reembolso se irá acumulando en tu cuenta para poder comprar posteriormente más tokens o lo que quieras. Una vez elegido vuestro paquete, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro ID del juego aquí donde pone Player ID, le dais a comprar ahora, seleccionáis vuestro método de pago favorito y los tokens llegarán directamente a vuestra cuenta. Este es un método totalmente oficial y legal, válido para cualquier parte del mundo y que os llegará inmediatamente. Si queréis tokens más baratos, con extras y reembolsos, cómpralos con Eneva en el enlace de la descripción. ¡Muy buenas, wildrifteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En el día de hoy vamos a analizar a una de las mejores ADCs del meta actual en Wild Rift y que posee el kit más completo de habilidades dentro de su rol. Su escalado es brutal y es capaz de onesotear campeones débiles y además también de derretir tanques. Pero hoy vamos a verla con su build menos conocida y comprobaremos que es muy, pero que muy viable. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a Kaisa. Ya estoy aquí con todos vosotros, esta va a ser la partida que vamos a analizar y disfrutar. Y nuestro protagonista en el día de hoy es el jugador top 100 de Kaisa en la lada de servidor chino. Siempre que hablamos de esta campeona yo creo que a todo el mundo le vienen a la mente las dos builds más típicas de la campeona y que están más fuertes ahora mismo dentro del metajuego actual de Wild Rift. Y que son la build basada totalmente en daño mágico o bien la basada en efectos de impacto. Que se basa en velocidad de ataque, se basa en también daño mágico y por supuesto juega con las sinergias de los objetos. Pero entonces, ¿qué ocurre con una build más típica de daño físico? ¿Por qué esta build no se ve prácticamente nada en Kaisa? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar en profundidad qué parte positiva y qué parte negativa tendría esta build en Kaisa, si es viable o no y por supuesto qué ítems podemos manejar si queremos jugar una build de este tipo. Vamos a ver a Kaisa en la posición central, ¿de acuerdo? Pero igualmente, por supuesto, aplica si lo utilizásemos de forma normal o habitual en la Dragon Lane. Bien, lo primero que tenemos que comprender un poquito y que tenemos que repasar, sobre todo lo hablaremos también por supuesto de los ítems, etcétera, es cómo afecta esta optimización que es totalmente diferente, es decir, totalmente basada en daño físico, velocidad de ataque y por supuesto probabilidad de crítico, cómo afecta a las habilidades tan especiales que tiene Kaisa. Y es que lo que hace que esta campeona sea tan fuerte precisamente es sus habilidades. Es que lleva dominando muchísimo el meta porque tiene mucho daño, mucho escalado, más tanques porque tiene bonificadores muy buenos, tiene mezcla de daños que junto con las builds de efecto de impacto, funcionan las mil maravillas. Pero eso también aplicaría a una build de este estilo. Esto es lo que vamos a resolver en este vídeo y que por supuesto, si queréis jugarla, pues oye, que por supuesto tengáis todo bien, bien, bien clarito. Bien, lo primero que tenemos que tener claro, como he dicho, es repasar claramente el tema de las habilidades. Es súper importante y es cómo nos va a afectar esta build en los escalados de Kaisa. Bien, lo más importante es el tema de la pasiva y aquí ya viene principalmente el punto quizá más negativo que tiene la campeona, la pasiva. Recordemos que lo que tenemos con Kaisa y su pasiva segunda piel es que cuando vamos aplicando nuestros ataques, como veis, vamos a poniendo marquitas, ahí la estáis viendo sobre Twisted Fate, durante cuatro segundos y que hacen un daño mágico adicional. Este daño que hacemos, vale, adicional, escala con el AP, vale, es decir, esta pasiva, en teoría con esta build no la vamos a potenciar. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a las cinco cargas y pegamos, zas, esa explosión de daño? Pues esta explosión de daño, que hace un daño mágico adicional, vale, es el tipo de daño, también escala con AP. Lo bueno que tiene es que también va en base de la vida que le falta al objetivo, pero los escalados son totalmente en AP, con lo cual la pasiva es lo que se ve más debilitado de Kaisa dentro de esta itemización o que vamos a tener más reducida. Luego veremos los daños, cómo esto va a repercutir a lo largo de la partida. Bien, más cositas. Luego ya, rápido repaso de las habilidades, tampoco me iba a parar en ellas, sobre todo vamos a hacernos un poquito en el gameplay. Vamos a ir con su primera habilidad, la lluvia de Icatia. En este caso, esta habilidad sí que tiene un escalado, ¿cómo decirlo? Doble o híbrido. Escala con AD y con AP, un 50% del daño adicional y un 30% del AP. Con lo cual, en principio, el daño que vamos a hacer con esta habilidad también o se va a favorecer también con la build de tipo físico. Vamos a llamarlo de tipo físico, por decirlo de alguna manera. Bien, la segunda habilidad, buscador del vacío. Los leñazos que vamos a pegar con nuestros proyectiles que lanzamos. Vemos cómo también escala con AD. Fijaros que hace un daño de tipo mágico, eso sí que es cierto. La primera habilidad hace daño de tipo físico, ¿de acuerdo? La segunda habilidad hace daño de tipo mágico, pero lo que es el escalado es un 110% de la D y un 60% de la P. Tenemos los dos escalados, con lo cual también se va a beneficiado en nuestra build. Luego tendríamos la tercera habilidad, la supercarga. Aquí no nos va a importar demasiado. Y por último tendríamos la definitiva. Y es que en la definitiva, cuando tenemos ese escudo, que cuando nos lanzamos ya tenemos ese escudo, ese escudo también escala con AD y con AP. Un 100% del daño y un 75% de la P. Pues ya tenemos las grandes respuestas, ya tenemos las grandes soluciones a la gran pregunta. ¿Nos afecta demasiado? ¿Nos penaliza? Si nos damos cuenta, en todas las habilidades no, salvo en la pasiva. En la pasiva sí que es verdad que no vamos a tener esa ayuda, o no vamos a tener una mejora en los daños mágicos que vamos a realizar con nuestras marcas de plasma y con nuestro estallido al llegar a las 5 cargas de ese plasma. ¿Vale? Bien, primera gran duda solucionada. ¿Qué es lo que ocurre con Kaisa? Si nos damos cuenta, esta build sería una build muy parecida a efectos de impacto, solamente que sin, por supuesto, priorizar los... o sin tener en cuenta el daño mágico que es más abultado en ese tipo de build. Aquí lo que va a ser más potenciado, aparte de la velocidad de ataque, va a ser, desde luego, el hecho de la probabilidad de crítico. Probabilidad de crítico y los daños críticos. Tenemos como un puro ADC de tipo DPS. Ahora veremos un poco los ítems que tenemos, etc. Pero como veis, es en lo que se basa. Bien, voy a resolver una duda que alguna vez me habéis transmitido. Fijaros como los valores de escalados, por la general, los de tipo físico suelen ser como números muy elevados y los de tipo mágico suelen ser números más bajitos. Esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los ítems, por ejemplo, los de daño físico o los que son basados en daño de tipo AD, fijaros como los filos infinitos y demás nos dan 50 de daño, como mucho, 55, nos dan 40. En cambio, los objetos de AP nos dan 70, 80, 90. Fijaros como son cantidades muy dispares. Entonces, por eso los escalados de AD son más elevados numéricamente que los escalados de tipo AP, porque al final los objetos de tipo AP nos dan estadísticamente o numéricamente muchas bajantes y por eso son los escalados diferentes. ¿Vale? Solamente por eso. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esta Caixa? Bien, lo que ocurre con esta Caixa, como digo, no vamos a basar velocidad de ataque, no vamos a basar en probabilidad de crítico y, por supuesto, en daño crítico. Entonces, lo que buscaremos, obviamente, será eso. ¿Qué es lo que tenemos un poquito que a mí me chirría de la build? Vamos a verlo un poco rápidamente. Fijaros como empieza con navaja de asalto. Navaja de asalto es un objeto que, la verdad, que está subiendo bastantes enteros, ¿vale? Las optimizaciones de los ADCs tras el cambiecito que le han hecho en este parche, ¿vale? En este tema de gestec, ¿no? Que se denomina. Entonces, como primer ítem es un ítem bastante interesante y modifica un poco el típico orden, ¿no? Que se suele hacer con sanguinaria primero, disparador magnético y después todo el rollo ese, ¿no? Que es muy típico. Bien, pues en este caso, siempre será un primer ítem. Nos da estadísticas muy buenas y nos da por lo que queremos. Probabilidad de crítico, velocidad de ataque, etc. Bien. Ahora hablaremos un poquito de los daños, que es lo que quiero que veamos luego a lo largo de la partida. Pero con este ítem será con el que comenzaremos y ahora continuaremos con la línea espectral. Este ítem es un poco el más raro, ¿vale? Pero que nos va a acentuar y nos va a potenciar mucho más el hecho de la velocidad de ataque, ¿vale? Nos va a dar, como veis, un poquito de daño de ataque, lo cual que para ser un ítem de velocidad de ataque nos viene muy bien, con prioridad de crítico, velocidad de ataque, y además no solo eso, sino que nos da velocidad de movimiento y cuando tenemos las máximas cargas del base espectral, también nos va a dar un 25% de velocidad de ataque. Más velocidad de ataque. Vamos a ser una auténtica metraladora, ¿vale? Bueno, aquí no sé por qué, tiene como un pequeño tirón, ¿vale? Pero bueno, no se pierde prácticamente nada. Fijaos que está en el 6.09 y ahora pega como un tirón aquí, un poquito extraño, del 6.12 pasa al 6.36, pero bueno, no ocurre nada. Bien, continúa posteriormente con el recordatorio de tal. Recordad que ahora este objeto es supremamente importante y ya no hay que escalar en nivel para obtener la máxima eficiencia del objeto. Si lo compráis, por ejemplo, de primer ítem, ya tenéis de por sí el máximo escalado, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada, ¿de acuerdo? Vale, aquí lo está jugando muy bien. La verdad, Kai'Sa, cada vez que juega con un Tattoo Steffade, lo único que hace es en el momento que le va a lanzar la carta y lo stunea, que es el periodo más crítico, ¿no? En este caso para Kai'Sa, fijaros cómo le casca el exhaust y de esta manera, si le va a hacer un combo completo en el que va a tirar su primera habilidad y los tres auto-taques aquí tiene con la tercera habilidad, vemos como prácticamente amortigua todo el daño, no hace prácticamente nada y ahora pues lo ametralla totalmente y lo hace polvo, ¿vale? Bien, como decía el recuatorio y tal, ojo con esto porque es un ítem que incluso se está empezando a ver de forma muy temprana en las optimizaciones, pero bueno, vamos con la penetración porcentual y en el caso de derretir tanques que acumulen mucha armadura. Luego, posteriormente pasa a Sanguinaria, este ítem, pues, típico, daño, succión y probabilidad de crítico. Ya tendríamos en la build totalmente, en este caso, en este punto, el 100% de probabilidad de crítico y por último termina con Huracán de Runán, que nos da un poquito ahí, ¿no?, de efecto de impacto, vamos a tener, nos da daño de ataque o poder de habilidad, aparte que vamos a hacer un daño físico adicional al impactar, lo cual no va a venir bien, aparte, bueno, pues de la pasiva típica de Huracán de Runán. Vale, ¿qué es lo que me ocurre a mí que me chirría un poquito? Por ejemplo, Terminus podría funcionar muy bien sustituyendo al Recuatorio Letal, si lo necesitásemos, porque sería un objeto que nos funcionaría muy, muy bien, o el final, como queráis llamarlo, es un objeto que nos va a dar velocidad de ataque por ahí, en fin, el Recuatorio Letal es el objeto que más encaja en esta build física, teniendo en cuenta que nos da lo que buscamos, ¿vale?, probabilidad de crítico. Por eso, entonces, se prioriza el Recuatorio Letal en este tipo de build, ¿vale?, para que comprendáis un poquito. Quiero utilizar este vídeo, no para centrarnos en las mecánicas, que realmente, Kaisa es puro tataki, más con este tipo de build, pero sobre todo para explicar un poco el fundamento que hay detrás de esta build, que comprendáis bien si es más o menos viable y demás, ¿vale? ¿Qué más cositas? Y lo que también echo de menos, principalmente, es una hoja del rey, ¿vale? Hoja del rey es un objeto que funciona muy bien en Kaisa, se utilizan las builds de efectos de impacto, se podría utilizar aquí perfectamente, se podría sustituir aquí, yo lo cambiaría, por ejemplo, por el huracán de Runán, si os necesitáis, porque tenéis delante tanques de mucha vida, en fin, recordad al final que también Kaisa tiene a través de su pasiva, pues ese dañito, ¿no?, ese dañito que tiene, obviamente, en función de la vida que le falte al objetivo. Entonces, como vais a tener siempre constantemente ese daño, ¿vale?, independientemente de que no tengáis AP en la build, ese daño, en base a la vida que le falta al objetivo, siempre lo vais a hacer, ¿vale?, a través de la pasiva, cuando lleguéis a las cinco marcas de la explosión de plasma. Entonces, bueno, pues ahí está. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? Vamos a ver los tipos de daño. Bueno, como veis, esta Kaisa lo que va a hacer mucho es, pues, críticos, ¿vale?, DPS, velocidad de ataque, críticos, y lo que va a hacer menos es ese tipo de daño mágico que sí tenemos con las builds, obviamente, de tipo AP, y por supuesto, de tipo... de efectos de impacto, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, fijaos aquí en este mogollón de números que empiezan a salir, ¿vale?, vais a ver como la cantidad de daño mágico que sale, pues, no es muy elevada, lo que salen precisamente son los criticazos que vais pegando, ¿vale? Es ahí donde está la gran gracia, ¿vale? Como veis, los críticos saltan y saltan y saltan, tenéis el daño físico, por ahí veis como salen daño mágico, por aquí saltan un 195 por ahí, ¿vale? Lo que pasa que este 195... Vale, sí, estaba mirando. Es obviamente por la explosión, ¿vale?, aquí de las marcas. Fijaros cómo le empieza a meter aquí todos los golpes, y ahora está ya con las marcas al máximo, a las 5, y aquí le pega el golpetazo y le salta, ¿vale? Como veis, los daños que suben, obviamente, son los físicos y las propiedades de crítico. Como veis, se ve claramente, ¿no? Fijaos en los numeritos, si fuese una build de tipo mágico, de efectos de impacto, esos valores mágicos serían más elevados. Pero igualmente se sigue conservando la capacidad de Kaisa de hacer ese daño, ¿no? Mixto. Que siempre es muy bueno, porque lo obligas a los tanques que tengáis en contra a buildearse los dos tipos de resistencias para reducir el impacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí es cierto que a esta Kaisa, si le hacen armadura, y si le hacen vida y armadura concretamente, le van a bloquear un poquito más, pues, su fuente de daño. Al final, esta Kaisa se juega muy sencillo. Es como jugar una Caitlyn, es como jugar una Jinx, es mucho tu ataque. Obviamente utilizaremos nuestras habilidades, por supuesto. En nuestra segunda habilidad habéis visto cómo todas las habilidades terminan escalando, finalmente también con... cómo terminan escalando con... con AD también. Entonces, bueno, obviamente también van a hacer daño, con lo cual es muy interesante. Solo que, pues, los ataques van a jugar un papel mucho más importante en las builds de efecto de impacto y demás. Lo que buscamos es velocidad de ataque, precisamente para estallar cuanto más sea posible la pasiva. Aquí no es tanto buscar explosiones de pasiva, que también las haremos, solo que vamos a tener, pues, también esa capacidad de meter críticos ahí en eso, en este tipo de itemización. Así que, bueno, pues esto es lo que vamos a buscar. Y fijaros, al final, pues nada, vais a utilizar vuestra tercera habilidad como siempre para recolocaros, reposicionaros. Como veis, las mejoras de las habilidades ahí las tenéis en el orden que han ido realizando. Nuestro uno para pokear y auto, 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 a tope todo lo que podamos. Como veis, el playstyle más o menos es lo mismo, solamente que vuestros daños son un poco diferentes. ¿Qué es lo que ocurre y por qué esta build no es tan vistosa? O, decirlo de alguna manera, aún no es mejor, mejor dicho, no está tan vista en la actualidad. Pues porque al final, fijaros como... Toda la capacidad que tiene Kaisa de hacer tanto daño mixto, explosiones de pasiva, obviamente el daño mágico es que eso es muy bestia. ¿Vale? Es muy bestia. Y obviamente eso hace que todo ese tipo de meta, todos los daños que hagáis en función de vida máxima, en función de vida que le falte, en función de... Todo ese tipo de modificadores son siempre muy fuertes. Y a poquito que estén bien tuneados y que no estén demasiado rotos y demás, es un auténtico desastre. ¿Vale? Y entonces están muy, muy fuertes. Aquí, por ejemplo, de hecho, fijaros, nos echa una Camila encima y mirad lo que le cuesta aún así matarla. Ahí es donde está el principal problema. Muy probablemente con una build más normal, de tipo o más habitual en el meta ahora mismo, sí que podría haber hecho más daño quizá a Camila, incluso haberla matado. Ya depende, ¿vale? Ya os digo, es relativo. Cuando estamos hacinando tanto en las builds, es bastante complicado. Pero bueno, igualmente, pese también que esta build requiere, pues hombre, para sacar el máximo potencial que tengáis el 100% de probabilidad de crítico. Eso lo alcanzáis con 4 ítems, ¿vale? Eso también es otro punto negativo. Una Caixa de efectos de impacto con 3 ítems ya es un auténtico desastre. E incluso con 2 ya puede hacer sus cositas. Entonces, como veis, los picos de poder son diferentes. En fin, como os digo, al final todo tiene sus ventajas, sus puntos negros, inconvenientes. Al final todo es un poquito balancear, el estilo de juego también se os gusta más o menos. Al final todo depende. Sí que es verdad que obviamente las builds, que están un pelloñito por encima, desde luego son, como hemos visto, las de efectos de impacto, que son ahora mismo las mejores. Pero bueno, esta es otra cosa diferente, ¿vale? Por si queréis darle un pequeño try, a ver cómo os sentís, sobre todo los tiradores que estáis más acostumbrados, ¿no? A jugar con... con builds, por ejemplo, con Caitlyn, con campeones de ese estilo, ¿no? Más basadas en autoataques. Pero bueno, que como veis, realmente está muy bien. Problemas también que tiene esta build. Fijaros que vuestro sustain no llega hasta el cuarto ítem, ¿vale? Es bastante tarde. Entonces, no penséis que vais a robar vida como bestias pardas, ¿vale? Es verdad que aquí tiene el endalinaje por aquí, la sanguinaria del cuarto ítem, pero se hace un poquito complicado. Por aquí mete botas blindadas. Las botas... Excepto que en Kai'Sa, concretamente, se ven muchas botas adaptadas de forma defensiva, ¿no? Le meten por ahí blindadas o mercuriales en caso de que sea necesario. Pero bueno, ya os digo, a mí esta build me genera un par de dudas, que son, concretamente, la de la hoja del rey faltante y la de la sanguinaria bastante tardía. Al final, los AECs, muchas veces, para sobrevivir, necesitan robar vida todo lo que puedan, ¿no? Y a veces, pues, en este caso, si se echan encima, es un poquito complicado. De todas formas, como podéis comprobar, daño que tiene bastante elevado a través de sus habilidades y, por supuesto, a través de sus autos. Con lo cual, yo creo que la duda queda un poquito resuelta. Así que, nada, al final ya un poquito lo que os guste, ¿no? Si os gusta destrozar con los daños mágicos, o si bien, si os gusta con el tema de los críticos, ¿no? Pero bueno, Kaisei, independientemente de una cosa u otra, sigue siendo una de las mejores AECs del meta. Y os doy el dato. Ahora mismo, es la segunda campeona de tirador más jugada en el meta chino. Solamente está, ¿vale? Por encima, Caitlyn. Con un 30 y pico por ciento de aparición y Kaisei anda en un 20 y pico por ciento. Pero los win ratios son muy diferentes. El win ratio de Caitlyn está en 52 o por ahí y Kaisei, en cambio, está por debajo. Está por 48%. Esto significa que, pues, hay mucha gente que la juega, pero que, bueno, obtiene mejor eso, pero el resultado ya depende un poquito. Así que, nada, aquí os dejo un poquito la pantallita para que veáis, ¿no? Los resultados, un poquito las builds. Como veis, también aquí va a hacer una Caitlyn que está utilizando la navaja de asalto. Ya os digo, la navaja de asalto está entrando mucho, ¿vale? En el meta. Así que estar atentos a las actualizaciones de las builds porque hay muchas cositas por ahí diferentes. Y, nada, aquí tenéis. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido o qué os parecería, ¿no? Ese tipo de build en Kaisei. Si sois, por ejemplo, jugadores de este tipo de builds o si por el contrario no lo hacéis, que me dejéis ahí en los comentarios qué os parece o si vais a probarla o si lo habéis hecho, pues qué resultados os ha dado. Así que, nada, chicos y chicas, nos ha gustado mucho este vídeo. ¡Gracias!